...de Escobar, 21 años de asignante de Ciencias Políticas y Sociales. A ver, dímelo, díganle aquí a frente a los medios, ¿por qué me detienen? ¡Cálmate! ¡Cálmate! Tranquilo, amigo, tranquilo, tranquilo. ¡Que se calme, que me hace mi trabajo! ¡Cálmate! ¡Aquí no sé! ¡A el mensejo, jefe! ¡A el mensejo! ¡A la patrita! ¡A la patrita! Alejandra Rodríguez. ¡Abre un mensejo! ¿Por qué la están deteniendo? ¿Bajo qué carga la están deteniendo? ¡Al mensejo, jefe! ¿Bajo qué carga la están deteniendo? ¡Gama, K5, la unidad, gama! ¿Bajo qué carga la están deteniendo? ¡Aquí, vámonos! ¡Vámonos! ¿Con qué cargo la están deteniendo? ¡Eh! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Vámonos! 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 Yo no voté por ti Yo no voté por ti Yo sí tengo memoria Yo no voté por ti 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 Gracias por ver el video